Luego de que el gobernador Alejandro García Padilla estableciera un posible aumento del impuesto de venta y uso, mejor conocido como el IVU, de 7% al 11.5% y sería vigente temporero por 9 meses para luego migrar a un IVA, un economista de la zona asegura que el IVA es la mejor opción para mejorar la crisis económica de Puerto Rico. Si tú afinas esa máquina, esa estructura, y se puede afinar porque los puertorriqueños no tenían capacidad para hacerlo, podrías tener unos regalos más estables y mucho más eficientes de un sistema. Además se establece que con el aumento del IVU será un impacto negativo a las personas con menos recursos e ingresos, por lo que generaría una distorsión en la economía, ya que muchos solo verán por los intereses propios. Todo el mundo trata en su propio interés particular, no llegamos a una solución común porque la gente no piensa en la solución común. ¿Cuál es la solución común para Puerto Rico? Pues reducir el déficit de 800 millones, aumentar la gastación de los sistemas tributarios, ajustar las corporaciones públicas, esa sería la solución. Pero cada cual, los comerciantes, los industriales, los bonistas, no piensan en qué se debe ser. El bonista lo que quiere es que le paguen, el comerciante lo que quiere es que le paguen, no quiere pagar impuestos. Entonces no hay solución. Si seguimos pensando en mi kiosco individual y cómo yo salvo mi kiosco, pues sepase usted señor que usted no va a salvar su kiosco, porque nos vamos a hundir todos en la misma nave. El economista menciona que es importante que el gobierno se una, alejando los intereses políticos para poder echar a Puerto Rico hacia adelante y realmente analizar el sistema contributivo. Tienes que sacar los políticos, la política partidista de una discusión tan seria como es el área de los impuestos. Tienes que aumentar mejor la eficiencia de la discusión a través de los que saben realmente el sistema contributivo. Para Noticias, Wole 12 les informaron Luis Ortiz y Maylin Andújar. ¡Gracias! ¡Gracias!